A cara Sin ofender a nadie Yo le digo Que la manera de alguna gente ser No va conmigo Cada uno tiene su dolor Sus quejas y su tristeza Cada uno tiene su novela Si me ven en agonía No se asombren, no se rían Quiero estar solo pa' pelear Con mi dolor Y yo le daría las gracias Gane o pierda igualmente Gane o pierda yo Así es mejor A cara Yo le daría las gracias Si me dejara con mi agonía Agonía En tu bochinche no me metas Yo no uso esa porquería Yo le daría las gracias Si me dejara con mi agonía Agonía Si visto bien o visto mal Siempre me criticaría Yo le daría las gracias Si me dejara con mi agonía Te doy, te doy Te doy, te doy Un vaso de sangría Yo le daría las gracias Si me dejara con mi agonía Y es que cada uno Cada uno tiene su novela Y yo tengo la mía Yo le daría las gracias Si me dejara con mi agonía Agonía Déjame luchar con mi dolor Que pa'lante yo seguiría Yo le daría las gracias Si me dejara con mi agonía Agonía Si me ven en agonía No se asombren, no se rían Yo le daría las gracias Si me dejara con mi agonía Inocente de ti Te voy a enseñar a querer Anita No te raes Yo le daría las gracias Si me dejara con mi agonía Agonía Por favor dejen en paz A la vieja mía Yo le daría las gracias Si me dejara con mi agonía Agonía Que yo no soy el cuerpo del deseo Pero muchos me envidiarían Yo le daría las gracias Si me dejara con mi agonía Agonía Ni la tormenta Ni la tormenta me tumbaría Yo le daría las gracias Si me dejara con mi agonía Agonía Oye Anita No te rajes Echa pa'lante vida mía Igual Cállate la boca De clase swing Jóver Es mucho bochinchoso Yo le daría las gracias Si me dejara con mi agonía Agonía Pero yo nunca me imaginé Pero yo nunca me imaginé Que al sexo renunciaría Yo le daría las gracias Si me dejara con mi agonía Pero por más que trato Pero por más que trato Te juro que no podría Yo le daría las gracias Si me dejara con mi agonía Embuste Déjame morir tranquilo He vuelto a la vida No te rajes No te rajes Gracias